Edgar Salazar de Ayapel contra Rafael Rodríguez de Las Casitas Cesar Edgar Salazar está vestido de más clarito Segunda ronda de piquería a pie forzado, tienes que sacar tu casta Inicia Rafa En tu casa, pero te tocó conmigo y tienes que sacar tu casta Pero te tocó conmigo y tienes que sacar tu casta Edgar Salazar que canta de una manera especial Pasta en la semifinal, tienes que sacar tu casta Pasta en la semifinal, tienes que sacar tu casta El talento te hace falta, y eso a mí me da pesar Para que puedas pasar, tienes que sacar tu casta Para que puedas pasar, tienes que sacar tu casta Para que ni el Edgar de Ayapel Con la lujo de detalle, y esto no es amenaza Para ganar el Edgar del Valle, tienes que sacar tu casta Para ganar el Edgar del Valle, tienes que sacar tu casta También te voy a decir, que el talento te hace falta y para derrotarme a mí Tienes que sacar tu casta Para derrotarme a mí, tienes que sacar tu casta Ay, esto no es amenaza, y que sirvan de testigo Ay, esto no es amenaza, y que sirvan de testigo Porque no puedas conmigo, tienes que mostrar tu casta Para poder acabar conmigo, tienes que sacar tu casta Te digo con mi garganta, te digo con mi garganta De forma profesional, para que no quedes mal Tienes que sacar tu casta Para que no quedes mal, tienes que sacar tu casta Espero que te responda, mis palabras que se encantan Para estar en segunda ronda, tienes que mostrar tu casta No se me vayan, no se me vayan Ahí terminó el pie forzado entonces de Edgar Salazar de Ayapel Contra Rafael Rodríguez de Las Casitas Quiero saludar muy especialmente a mi compadre Alfredo Bustillo Que siempre está pendiente, comentando a las piquerias Compadre Alfredo, muchas gracias manito Usted siempre está ahí, comentando y pendiente de toda la piqueria Y lo mismo que mi compadre Álvaro Doría Álvaro Doría en Lorica, Córdoba Gracias compadre por estar pendiente ahí